Aquí estamos en Caribe Plaza, disfrutando del tejido de macramé, estamos observando el diseño de la copa del vestido de baño en tejido macramé. Aquí está la artesana y diseñadora Melvis Art. Melvis, ¿cómo se llama este material? Ah, este es trapillo. Este es trapillo, pero no es licrado, sino franela. A trapillo franela, así se llama el material con el que se está elaborando el pareo. En este momento está elaborándose la copa de la parte de arriba del pareo. Melvis Art. Síganla por las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. ¿Y cuál otra, señora Melvis? YouTube. Por YouTube.